hola mis queridos bienvenidos hoy continuaremos con la lección 2 del curso avanzado habíamos dejado en una explicación quisiera aclararles antes recuerdan el título misión de amor movimiento universal habíamos quedado en una explicación dice el plan de cristo para la evolución en el mundo incluye la salvación de la humanidad como necesidad imprescindible para la perfecta realización del plan muchos de los focos formados irradian su fuerza directamente sobre la mente y sobre el alma de los hombres pero otros irradian las vibraciones que necesita la naturaleza para su evolución porque como dijimos la obra del cristo no es solamente obra de salvación a través del conocimiento de la purificación de las mentes y de las almas sino que la purificación de las mentes y de las almas que se obtendrá más fácil más fácilmente mediante el conocimiento permitirá que sea lograda la armonía vibratoria necesaria entre la humanidad el planeta y la naturaleza y en consecuencia que nuestro mundo adquiera el ritmo que corresponde al punto evolutivo que debe ahora alcanzar y desde aquí continuamos con la siguiente parte todo está previsto la necesidad de purificación y la necesidad de evolución de la forma entendemos por forma el aspecto físico visible tanto del hombre como de los tres reinos de la naturaleza deben evolucionar no solamente los aspectos invisibles sino también los aspectos externos del hombre y de la naturaleza la evolución de los aspectos externos o de la forma significa su utilización en camino hacia la espiritualización mediante la cual y en el tiempo la tierra no será ya un planeta físico y material sino un planeta espiritualizado en el que la vida se desarrollará en forma absolutamente distinta en este proceso que abarcará milenios y abarcará milenios y milenios debe comenzar ahora la utilización de la forma y para ello también se han realizado proyecciones hay radiaciones que han constituido focos que entrando ahora en acción influirán con sus vibraciones sobre las formas facilitando la utilización no debemos suponer sin embargo que mediante esas irradiaciones solamente se podrá realizar la utilización un proceso de tan importancia necesita la acción múltiple de muchos aspectos pero la ley divina que es amor permanente facilita al máximo a los seres y a todo lo creado la realización del proceso que marca la ley de evolución la evolución de la forma tiene muchos aspectos sobre los cuales la ley de evolución que la reje irá actuando paulatinamente mensajes seres espirituales determinados encarnan en los mundos para irradiar sobre la naturaleza del planeta las vibraciones necesarias para su evolución canalizándolas también desde los planos sutiles para lo cual es imprescindible que sean seres de evolución tal que permita esa canalización la misión de amor atraerá a la tierra vibraciones necesarias para la completa evolución de la forma en el hombre y en la naturaleza en el hombre y en la naturaleza y en esta tarea los espíritus misioneros encarnados trabajarán y realizarán juntamente con los seres superiores por ello es tan importante la preparación y purificación espiritual mental emocional y física explicación en planetas como el nuestro seres superiores encarnan con esa finalidad cuando llega el momento de la sutilización de la forma los cambios reales en la forma de los animales no se producen debido a las costumbres de la vida de los animales esos son aspectos secundarios que van produciendo atrofias o hiper atrofias de órganos o miembros y constituyen otro aspecto de su transformación como sabemos las formas no son influidas por las vibraciones correspondientes y cuando es llegado el momento en que debe iniciarse el proceso de su utilización seres espirituales que dentro del amor universal tienen a su cargo esa tarea encarnan algunas veces como hombres y otras como animales porque en muchos casos es necesario que la vibración sea recibida por la forma irradiada desde otra forma similar que la ha adaptado a su capacidad de absorción pues la forma no puede asimilar una vibración muy sutil espiritual si esa vibración no es transformada y a su capacidad receptiva por ello seres espirituales evolucionados que por lo tanto están en condiciones como encarnados de asimilar vibraciones canalizadas de planos superiores reciben espiritualmente la vibración y luego como ser en forma hombre animal la transforman adaptándola a la capacidad receptiva de la forma que debe recibirla y radian así esa vibración hacia quienes está destinada siendo recibida en sus células genitales en donde comienza a efectuarse la transformación de la forma pues la transformación real de la forma se realiza en lo íntimo de la célula este aspecto del proceso de la evolución de la forma se está realizando ahora tanto en los animales como en los hombres a través de seres especialmente preparados espiritual y físicamente se están irradiando vibraciones purísimas canalizadas desde lo superior que inciden directamente sobre los órganos genitales de la generación que todavía no ha procreado de modo que luego al procrear aquellos que han sido preparados para ello transmitirán a sus hijos la modificación inicial de la célula esto es algo que la ciencia no podrá ver ni aún con microscopios electrónicos porque es una incidencia vibratoria sobre la célula generadora que progresivamente determinará nuevas características que corresponderán a la forma futuras de los hombres y de los animales mensaje de esto podemos deducir que los planes del cristo no podrán en forma alguna ser interferidos con esto se pueden dar cuenta de que son solamente instrumentos y que serán llevados al lugar en que deban actuar consciente o inconscientemente en el momento necesario y forma ya preparada todos aquellos que deseen trabajar y se sientan realmente inclinados a hacer el bien por amor a Dios y a sus hermanos tendrán en el momento preciso y oportuno la forma y los medios para realizar su tarea las dificultades serán aparentes y serán siempre dificultades que pondrán a prueba su voluntad y su deseo de servicio las facilidades también serán aparentes pues aún aquellos que tengan más facilidad para realizar el trabajo deberán salvar barreras internas que constituyen dificultades más difíciles de salvar que las barreras externas explicación todo esto todo esto nos demuestra que el desarrollo de la obra misionera responde a planes que por su proyección pasada y futura nos dan una idea de la seguridad del presente quiere decir que estamos en un momento del plan el plan del cristo hace miles y miles de años que está en acción de modo que no debemos siquiera pensar que una persona o muchas podrían interferir desviar o desvirtuar la obra somos instrumentos que estamos ahora moviéndonos dentro de ese plan en acción plan que fue y es y que será pese a cualquier deserción o intento de interferencia que solamente podría constituir un pequeño obstáculo que la ley removería en el momento debido esto nos da como humanos una seguridad absoluta sobre la calidad del trabajo que debemos realizar sobre el proceso de permanente progreso que debe seguir la obra a la vez la magnitud de la obra que se descubre ante nosotros con estas frases nos debe dar la impresión exacta de que no somos nada más que un puntito en este cúmulo de vibraciones que están preparando y conformando los hechos del presente y del futuro y que conformaron y prepararon antes los hechos del pasado somos instrumentos utilizados desde lo superior para esa realización y nadie debe suponer que es importante y por eso se le ha enviado no no se le da a todos los espíritus misioneros encarnados la oportunidad de realizar y es necesario esforzarse al máximo para poder responder a lo que voluntariamente se han comprometido a hacer poniendo toda la voluntad y el esfuerzo al servicio de la obra se habría cumplido aun cuando no se haya realizado lo que se había propuesto humanamente porque la ley sabe perfectamente hasta donde puede llegar cada uno realizar solo hasta donde se está capacitado no significa que no se ha cumplido se ha cumplido si se ha hecho el máximo esfuerzo las dificultades como dice la lección serán siempre aparentes porque no puede haber dificultades reales para una obra preparada por la mente crística pues la mente crística tiene acción jerárquica sobre todo en nuestro mundo por lo tanto las dificultades serán siempre aparentes y solo un medio de inducir al mayor esfuerzo y consolidar la fe mis queridos aquí haremos una pausa y volvemos con la siguiente parte no habrá pausa musical hoy iremos directamente a la segunda parte muchísimas gracias vuelvo enseguida las que nos vemos la siguiente parte la segunda parte